No, no, que no le dé pena. ¿Cuántos nunca han danzado? Entonces todos, ay Dios mío, vamos a danzar hoy, entonces vamos a hacer un fiestín aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren mis hermanos. Yo una vez estaba solito en mi cuarto. A mí me daba pena pegar cuatro brincos. Aquí me estoy, no le digan a nadie, cierren la puerta, por favor. Yo me daba pena danzar, porque mira, decía yo, ¿qué van a decir de ese gordo pegando blinco? Como era más gordo, la barriga me podía pegar hasta en la cara. ¿Qué van a decir de él? Me daba pena. Pero Dios no se avergüenza de mí. A pesar de, yo no he sido buena cosa. No sé cuántos de ustedes se merecen la salvación, pero yo no. Yo no sé cuántos merecen que Dios no se hubiera acordado de ustedes, pero se acordó. No sé cuántos les pasó eso. Hay mucho que agradecer. Dios no se avergonzó de nosotros. Entonces yo dije, ¿por qué yo me voy a avergonzar, Señor? Y yo inmediatamente reaccioné y empecé a practicar en Frente del Espejo. Ya. Empecé a practicar en Frente del Espejo. Y yo dije, wow, sí, de verdad me miro ridículo, pero no importa. Solo comprobé la teoría, ¿verdad? Sí, entonces, mis hermanos, estos días, los que vayan a estar viniendo, estos días, familia, quiero dar todo mi corazón a ustedes. Miren, yo vine al Señor en el 80, estamos en el 2016, yo creo que son 36 años, ¿verdad? Al quito de mi experiencia, quiero pasárselas. Algo de mi experiencia, quiero pasárselas, quiero que lo aprovechen. Porque voy a estar hablando de esto, porque esto no se aprende de un día para otro. Es una constante y se aprende en secreto primeramente. En su casita. Usted en su casa empiece a practicar, a levantar las manos, solo. Y vaya leyendo eso, porque eso que yo puse en la pantalla, yo creo que cada uno de ustedes deben de pedir una copia. Y estudien así. Con las manos levantadas. Cuando le digo al Señor, miren, hermano. Cuando Dios dice que Él va delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos. ¡Guau! ¿Eso es motivo de alabarla? Tenemos un Dios tan poderoso, familia. Un Dios tan grande. No podemos minimizar a Dios y avergonzarnos. Dicen que en el Salmo 40, de que muchos van a ver nuestra alabanza. Y muchos, de solo vernos, se van a convertir. Imagínate que tan poderosa que es la alabanza. Y muchas veces, viene un nuevo y nos ve alabando al Señor, le da sueño. El nuevo, cuando vea a usted esa pasión por su alabanza a Dios, por reconocer a ese su Dios, el nuevo va a decir, ¡Guau! ¿Esto más qué les pasa? Si ganó Trump, ¿cómo los chicos? Los míos alegres. Porque nuestro destino no depende de ningún presidente. Nuestro destino depende de Dios. Dios es mi Señor. Dios es el que me cuida. Olvidémoslo de lo demás. Entonces, cuando un impío viene y te mira adorar a Dios, pase lo que pase, tiene que tener un impacto en la vida de esa persona. Pero si te mira, todo indiferente con la alabanza, con los brazos cruzados, no tenemos que ser indiferentes cuando alabamos al Rey de Reyes. Tenemos que ser participativos. ¡Ay, que yo lo alabo por dentro, desde el fondo de mi corazón! Despellejate, hermano, que no se nota. La alabanza es pública, no es privada. La alabanza es pública. Tú y yo tenemos que alabar a Dios. ¿Sabes cómo yo me convertí? Con una familia que llegaba a un restaurante, yo los miré, que se agarraron de la manito, toda esa familia, y empezaron a orar por su comida en el restaurante público. Y yo solo vi eso. Fue suficiente motivo para yo acercarme a esa familia y decirle, ¡Wow! ¿Y por qué hacen eso? ¡Qué bonito! Yo no sé qué. Y me invitaron a la iglesia, como a los tres días estaba reconociendo al Señor como mi Salvador. ¡No me predicaron! Tu alabanza tiene poder. Cuando tú reconoces a Dios en todo lugar, eso tiene poder. Estamos tan acostumbrados a que todo pasa, que yo me levanto y respiro. Si es normal que yo respire. Hermanos, ese es un regalo de Dios. Que tú y yo tenemos que agradecerlo todos los días. Dios no tenía que haberme perdonado. No tenía que haber muerto por mí. Él no lo tenía que hacer. Él no lo tenía que hacer. Lo hizo. Aún siendo pecadores. Porque es fácil morir por alguien. No es fácil. Todavía es complicado. Pero es más fácil morir por alguien que de buena gente. Pero morir por un man que es mentiroso. Morir por un man que... No quiero decir tantas cosas, ¿verdad? Pero usted imagínese, muele ahí con la mente. Usted sabe lo que hizo en el pasado. Inclusive, ¿sabe lo que hizo anoche? Y solo usted lo sabe. ¿Verdad? Lo que pensó hace unos días, solo usted lo sabe. Sin embargo, Dios, con su amor eterno, ha decidido amarnos y perdonarnos. Es motivo de adoración. Es motivo de fiesta. Cuando tú vengas aquí, que nadie te detenga. Tu alabanza debe de explotar a Dios. Tu alabanza debe de explotar a Dios. Aleluya. Me gusta cuando la gente alaba a Dios con una sonrisa. Por eso me gustó a ella. Porque ella está siempre riendo en la danza. Me encantó, ¿eh? Entonces, eso se transmite, familia. La alabanza a Dios es poderosísima. No es un relleno. No es para que... Porque el pastor tal vez no ha llegado, canten otra canción más. O porque vamos a hacer tal cosa, canten una canción para mientras. No. La alabanza es tan importante como la predica. Y doy gloria a Dios por la inversión que yo he visto en esta iglesia desde que entré. Esta es una inversión. Han invertido en el grupo, en la presentación del realabanza. Eso dicen muchos de ustedes. porque yo he ido a iglesias que tienen todo bonito, pero tienen un equipito que más que nada que ver. Porque no creen que es tan importante. Aquí yo veo que sí tiene importancia la alabanza a Dios. Y yo quiero que se den un aplauso y un aplauso para todo por eso. Hoy quiero cantar con ustedes un par de canciones y escogí las que posiblemente conozcan más para que nadie llegara el pretexto. Es que yo no me la sé, por eso no canté, por eso no me moví, por eso no me la sé. No. Yo hice una recopilación de mis diez grabaciones y yo dije, vamos a cantarla esta noche para que toda la gente se goce. Usted no se sienta atado a su silla. Usted piensa que esto es exclusivo para los ensalines. Usted puede venir conmigo a danzar y agarrarme del brazo y hacer de todo. ¿Sí? Celebremos a Dios. Celebremos a Dios. Que la gente nos vea riéndonos del Dios de la salvación. Aleluya. 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 Échese una carcajada, Dios. Rígase a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Vamos, Richard. Ayúdame con una canción ahí. Poneme esa canción cantar a Jehová cántico. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ok. La vamos a cantar. Se va a poner de pie y dígale a quien está a su lado. Siente para allá, por favor. ¿Por acá? Por favor. No me estorben mis movimientos. Entonces, vamos a probar qué tal nos sale por acá. ¿Por acá?